Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la tierra querida, busca el jubile escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajoco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el pañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Cuando Lino llegó a la estación de ferrocarril en Monterrey, recibió una desagradable impresión. Desgraciado. ¿Cómo le diría para que, para que lo dejaran libre los soldados de la escol del tren? ¿Y por qué trae pistola? Si dijo que no traeba ninguna. Por tantito, me mete un plomazo desgraciado. Ya se fregó. No supo para dónde gané. Y se quedó muy lejos. ¡Hijo! Hasta parece brujería que esta infelizima parezca donde quiera que ando. En el tren de San Luis, ahí está, sentadote, aguardándome para molestarme. Lo meten en medio de la escolta. Pero apenas llego a Monterrey, y ya está aguardándome la salida a la estación. Y con pistola. Si no traeba ni una aguja el Mondao. Ahora me voy aquí despacio. Al cabo ya lo perdí de vista. Qué bien me salió acá del tren. Y quería que yo le pagara el boleto. Que vaya la fregada. Le dije que no lo conocía. Y cómo se me ocurrió decirle que me llamaba Jesús García. Encina se llamaba el ferroscarilero Héroe Nakosari. Hasta el auditor peleó los ojos cuando dije que era Jesús García. Y ahora lo que necesito es esconderme por unos días. Hasta que el Texas se olvide de mí. O se vaya por otra parte por evento a Matamoros. Esa sería mi salvación. Porque si no. Me mata. O lo mato. Y ahora que digo eso. Vos por qué ha fregado no lo he matado yo a la infeliz. Si lo matara aunque fuera la mala. Ya no tenía ese fantasma que cada rato se me presenta amenazándome. Sí. Es lo que tengo que hacer. Mandarlo mucho a la fregada. Meterle de balazos. Antes de que él me los meta a mí. Mejorino. Como dijera el mamacita. ¡Ja, ja, ja! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Porque se te puede dar con pan, blanco, o con un pedacito de queso, fresco. Ha, 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 ha. Aquí volteé en la esquina. Sí. ¿Qué hubo, cobrilón desgraciado? ¿Qué razón? ¿Qué ibas que me habías ganado por visitas que me metieran entre los soldados de Dream? Tejadurera. Vamos hablando como los hombres, hombre. ¿Qué hacemos? Eh, si no quieres que selle a los amigos, pues no lo seremos. Pero qué necesidad hay que... ¡Ándenos a la crema, hombre! Bueno, 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 ¿y por qué sucede eso, indio tapandaca desgraciado? ¡Ah, mira, mira! ¿Y a poco tú eres americano colorado, güey? ¡Cállate la boca! Porque aquí estamos en buen terreno. Y ahora sí traigo con qué quererte, mi alma. ¡Desgraciado traidor mugroso y bendecido! ¡Sí, sí, sí! Si ya me di cuenta de que trae pistola tejada. ¿Qué quieres, hombre? Sí, sí, la traigo porque se la saqué a un viejo que venía también en el tren. Pero yo no soy rata como tú, Lesu. Pero se la robé para alcanzarte y darte en la torre de sed. ¡Espérate, espérate! Mira, te estoy diciendo que no hay razón para que a mí nos engañeos toda la vida, hombre. Sí, y si lo que quieres, pues eso es el dinero que te quité, pues te lo doy inmediatamente. Mira, aquí lo traigo. ¡No, no, 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 no te metas la mano, ay, desgraciado. ¡Sí, te conozco, mosco! Dices que vas a sacar el dinero. Pues sí. Con lo que traes, ay, es la pistola. Sí, sí. El dinero te lo voy a quitar cuando estés muerto en feliz. ¡Mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué maldita mugre! ¡No traigo toda la tierra completa, hombre! ¡Qué mugre de estaciado! ¡No, no, 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 no! ¡Nino, no! ¿Qué vas a hacer, hombre? Mira, vamos a entender. No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡Cobarde traidor! Ay, la mugrosa pistola Que le quité al viejo del tren No traeba la carga completa Y los tiros buenos Se los disparé a este desgraciado traidor Ay, 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 ahí me lleva Ya no puedo estar parado Creo que me voy a desmayar Sálgame, la que se cayó por asomarse Ay, ay, auxilio Auxilio A ver quién traeba y viene a verme Pa' que le hable la cruz roja Ay, auxilio Ay, 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 ay ¿Qué hiciste, Elisio? Cállate la boca Tenía que hacerlo Ahora no podrá declarar en contra nuestra ¿Y para qué nos quedamos aquí? Vámonos de la ciudad No, yo sé lo que tenemos que hacer Vente Yo creí que me decías que te esperara aquí En la avenida Para marcharnos ¿Hace dónde se? La cuestión es huir lejos Nada de eso Tenemos que hacer tiempo y volver al hotel ¿Al mismo? Al mismo A esta hora Todavía hay función de cine Traremos a un cine y conservaremos la contraseña Nuestros nombres están en el registro del hotel Y si oímos Sería tanto como descubrir No debes matar Cállate Eso ya pasó Espera ¿Y ya estás seguro de que está muerta? Sí, le pegué bien Porque si viviera Estarías perdido No vivirá Pero no trates de decir que la culpa es solo mía Yo te decía que no la mataras Pero la maté Y eso ya está hecho Y aunque digas lo que digas Estás complicada en esto Y debes ayudarme a salir bien del asunto Y la mejor ayuda que puedes darme Es que no pierdas la cabeza No te espantes Porque eso sería denunciarme O denunciarnos ¿Qué vamos a hacer ahora? Te lo estoy diciendo Vamos a entrar en un cine Nadie investigará la hora en que entramos Y con las contraseñas Demostramos que estábamos en el cine Y por lo tanto lejos del hotel A la hora que disparamos sobre Victoria ¿Y si te vieron? Nadie me vio ¿Estás seguro? Naturalmente La casera lanzó algunas exclamaciones o gritos Pero yo ya ganaba la puerta de la calle ¿Dejaste el cuarto cerrado como te dije? Sí Tengo la llave Bueno Vamos a buscar un cine Todavía no son las 10 de la noche Y los cines terminan a las 12 Podemos estar dos horas en la función Tiempo que precisamos para calmarnos Y saber lo que vamos a decir Porque nos tienen que interrogar ¿La policía? Seguro Y antes de entrar al cine Tenemos que ir a una tienda o bazar Donde pueda comprar aunque sea un pantalón ¿Y eso para qué? La casera del hotel Pudo haber visto a un hombre que corría Alguno de los huestes Pudo haberme visto en espaldas Pero tienen que decir que el que huía Vestía un traje negro o oscuro Y si consigo un pantalón claro Aunque sea el puro pantalón Demostraremos que no pude haber sido Demasiadas complicaciones eligió Más complicada resultaría en las cosas Si Victoria Torres viviera Recuerda lo que hablaba en ella Y el encargado Por la mañana se le iban a decir Poco al ministerio público Si Y el encargado puede hacerlo El encargado no es el testigo El testigo era Victoria Torres Ahora verás como las cosas salen perfectamente Y donde podemos hallar una tienda abierta Aunque sea de segunda mano Es en el Nacional Y por allá hay varios cines Para meterlos en uno lo antes posible Y conservar las contraseñas Tomaremos una No, los choferes hablan Todo lo haremos a pie Rápido Ojalá que no salga Salga, ya lo verás ¡Gracias! 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 Vino sola Me pareció que venía acompañada de un hombre Algo estuvieron hablando allá en el hall Pero el hombre se marchó Y ella sola alquiló el cuarto número 14 ¿Con qué nombre se registró? Aquí está Victoria Torres Victoria Torres Esta mujer tenía que presentarse a declarar mañana en mi despacho Pero tiene que haber llegado a Monterrey acompañada de un policía O sea, el encargado de aquella región de la Villa de Santiago Puede haber sido el hombre que la acompañaba y que se marchó Seguramente Mañana lo sabremos Luego daré una vuelta al hospital para identificarla Quiero hablar con todos los huéspedes que están alojados en sus cuartos, señora Sí, señor Aquí están todos Permítame Déjeme ver si están todos Un momento Sí, señora Dígales que pasen a un salón o a cualquier habitación grande donde pueda interrogarlos brevemente Sí, señor En mi habitación nos verá usted Es la más amplia Con su permiso Sí, señora Yo soy Valentín Moreno Señor agente del Ministerio Público Tengo el cuarto número siete El hombre que hizo los disparos vestía un traje negro o tal vez gris oscuro ¿Un traje completo? Sí, señor Yo estaba leyendo cerca de la puerta en un sillón cuando oí los disparos y salía a la puerta Y solo alcancé a ver al hombre de espaldas ganando la puerta de la calle ¿Su estatura puede establecerla? Pues, una estatura regular Prácticamente no lo pude ver bien ¿Para qué le digo otra cosa? ¿Complexión? No quiero engañarlo, señor licenciado Muy bien Reúnase con los demás para interrogarlos a todos en la habitación de la señora Correcto, señor licenciado Cerramos desde las nueve señores Pero si puedo servirles en algo, será un placer Es que he manchado el pantalón que traigo y quisiera comprar uno Debe ser número cuarenta, de preferencia un color claro ¿No lo quiere del mismo color? No, señor, quiere un color claro, gris claro o crema, algo por el estilo Creo que puedo ofrecerle lo que desea Tenga la bondad de tomar asiento y esperarme un minuto Sí, señor Con permiso Pase usted Siéntate tú Sí ¿Y si este hombre luego dice algo? ¿Qué va a decir? No se sabrá nada de esto Nadie nos relacionará con el escándalo Nosotros demostraremos que estábamos en el cielo Se está haciendo demasiado tarde Nunca es tarde cuando se emplea bien el tiempo ¿Vas a salir a estas horas? Sí, no puedo dormir Creo que me voy al cine a ver la última película Te acompañaré No, quiero ir sola No te das cuenta de que son las 10 de la noche No voy a ir caminando Voy a sacar el coche Lo dejo en el estacionamiento Insisto en acompañarte Y yo te repito que no Soy tu esposo Dejarás de serlo en cuanto yo me ponga de acuerdo con mi abogado No puedo permitir que andes sola en la calle a la medianoche No te estoy pidiendo permiso No te hagas ningunas ilusiones, Ofelia Porque no conseguirás el divorcio por ningún motivo Lo conseguiré porque probaré que tú asesinaste a mi padre Simulando un accidente Y que del mismo modo Puedes asesinarme a mi Para quedarte con todo lo que ambicionas Buenas noches Ofelia Ofelia No te hagas ¿Quieres tener la bondad de quitarse el sombrero, señor? No puedo ver bien Sí, señorita Gracias Dije que te lo quitaras cuando nos sentamos Silencio Mira la pantalla No debemos llamar a atención ¿Quién es? ¿Quién es? A estas horas Ah, es don Eliazar Don Eliazar A estas horas de la noche, ¿qué ha pasado? Claro que algo grave tiene que haber pasado Para que venga a verte en tu celda A estas horas de la madrugada, Porfirio Porque ya es después de medianoche ¿Qué fue? ¿Mi hijo Alejandro? No Porque aquí estuvo conmigo temprano y... Y nos enojamos mucho Entonces... Victoria fue asesinada ¿Qué? La mataron a tiros en el cuarto de su hotel ¿Quién? ¿Quién fue ese desgraciado? Tal vez la misma persona que asesinó a la señora Janet El agente del ministerio público se dio cuenta de que se trataba de ella Porque habíamos quedado en que se la atraería para que declarara acerca de los movimientos de Eligio Hasso la noche del 14 Y me localizó para avisarme Es el mismo asesino cobarde que mató a Janet Como usted dice, Don Eliazar Tiene que ser el mismo traidor Al menos hizo la misma cosa que en el caso de la esposa de Alejandro Llamó a la puerta del cuarto Y cuando Victoria abrió le hizo los disparos ¿Quedó muerta? Sí Dicen que para cuando llegó la ambulancia ya había expirado ¿Quién será ese desgraciado? Miren, Don Eliazar Yo tengo que salirme de esta cárcel a como de lugar Y creyo que podré hacerlo porque... No, no, no lo hagas, Porfirio Porque complicarías más tu situación Pero ese cobarde va a acabar con mi familia Mientras yo estoy aquí encerrado, Don Eliazar Al rato la víctima será mi hijo Alejandro ¡Esa es su venganza! Calma, calma, Porfirio ¿Quién sabe si la policía descubra al asesino? El agente del ministerio público Interrogó a todos los huéspedes alojados en ese hotel fierro Y dos de ellos Un hombre y una mujer No estaban en su habitación a esa hora ¿Y sabes quiénes son ese hombre y esa mujer? ¿Quiénes? ¿Quiénes, Don Eliazar? Eligio Hasso y su hermana Rosario ¡Ese cobarde es el asesino! Alza tu vuelo, paloma Hasta el crezón de la sierra Y a todos chiles que ha vuelto Este porfirio cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región destruido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido Vuela, 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 vuela Alza tu vuelo,ева, vuela, vuela Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva región Gracias.